¿Cómo te va a ir esta semana? Fíjate que esta va a ser una muy buena semana para ti, no solamente porque vas a estar muy tranquilo. La gente que está alrededor de ti también va a estar más amorosa contigo, más cariñosa, aunque no sonrías todavía. Lo que te dije del mes de septiembre de que nos vamos a estar topando con gente agresiva y demás, eso déjalo ahí. Me refiero a tu círculo cercano, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo con los que te llevas bien, a papá, mamá, etc. Y esto te va a facilitar bastante las cosas para que tu mes sea agradable, pero, ay bueno, yo siempre tengo un pero, para los casados. Aquí también ustedes hay que tener mucho cuidado con que las cosas sean como son y no con lo que ustedes creen que son. Es muy probable que se sientan un poquito desilusionados porque su pareja pues no esté a la altura de lo que ustedes creen que debería de ser una pareja negada. El hecho de que nosotros estemos pendientes de nuestra pareja, que seamos dulces, que tratemos de acercarnos, no borra lo que ya hicimos en el pasado, ¿eh? Así es de que hay que anotar esta parte, Géminis. Yo creo que esta semana se va a poner muy de modo para que te pongas muy romántico, para que invites a salir a tu pareja. Y si ya trae fricciones, de alguna manera, pues tratar de minimizarlas. Hablando se entiende la gente, Géminis, y un poquito de diálogo con una botellita de un buen vino, una cenita sencillita que no sea muy cara, pero que de alguna manera nos ponga el ambiente romántico. ¿Cómo llevar a los niños con papá o con mamá? O si ya están grandes, qué mejor mandarlos a casa de sus primos para poder cenar en pareja y poder decirle a nuestra pareja, oye, si te echo algo, discúlpame, voy a tratar de cambiar. Mira, yo también me he fijado que tú así, así, así y asado, y a mí me gustaría que arregláramos así, así. O tú, ¿qué piensas, mi amor? ¿Qué te gustaría a ti que yo cambiara para llevar mejor la relación? Para Géminis, las cosas definitivamente esta semana tienen solución. Ahora la cosa es que quieren. Por otro lado, los solteros, ustedes también, mis ángeles, cuidado con las desilusiones. No hay que ponerle, pues, cualidades que no tienen a las personas. Hay que tratar de ver a la gente tal y como es para que después no se me sientan desilusionados. El que nosotros queramos que una persona sea de determinada persona o creamos que lo es, no necesariamente es así. Cuando una persona nos gusta, pues, inmediatamente, como nos gusta mucho, aunque nos digan esta persona es infiel, esta persona es mentirosa, esta persona es muy problemática, no queremos ver nada de eso, y empezamos a tratar a la persona, damos el corazón, ponemos nuestra cartera con nuestro dinero, todas las atenciones y después nos damos cuenta de que sí, efectivamente era cierto todo lo que se decía y nos rompen el corazón. Que esta semana no te sorprendan. Ahora sí que hay que escuchar lo que te digan porque esta semana va a ser muy buena para los consejos, hay que escucharlos. Al final tomas los que te sirvan, adecuas a tu vida, aquellos que tú veas que están un poquito, pues, diferentes a lo que tú buscas, pero sí hay cositas que te pudieran servir. Pero no dejes que esos sentimientos se vayan como pelota en bajada, mis ángeles, porque ahí sí creo que podrías estar llorosito y lastimado y no hay necesidad. ¿Por qué? Porque esta semana, pues, tienes, pues, romanticismo, vas a estar muy cálido en tu trato, te vas a estar comunicando bastante bien, vas a estar de muy buen humor, así que aprovechalo para conocer personas interesantes, pero ojo, ¿eh? Sin ponerles cualidades que no tienen y por supuesto que no se te olvida, llevas tu cubrebocas. Oh, pues, te tengo que decir, no puedes nada más salirte a la calle como burrito sin mecate, hay que seguirnos cuidando. En el tema de la salud nos espera una muy buena semana, mis angelitos, así es de que no tienen de qué quejarse. Lo único son problemas en la piel, hay que cuidarnos del solecito, de las alergias, de no andar agarrando cosas que sabemos que nos pueden ocasionar a algún tipo de infección. Vamos a cuidar nuestra piel esta semana, incluido el acné, para que me dejen chocolatitos, grasitas y demás. Bueno, la belleza cuesta, mis ángeles, y en ocasiones hay que apretarnos un poquito el cinturón si nos queremos ver bellos. Y sobre todo esta semana, Géminis, porque te vas a sentir deslumbrante. Bueno, yo creo que ya hoy en la mañana, cuando te viste en el espejo, ya dijiste, ¡ay, caramba! ¿Pero qué? ¿Desde cuándo se convirtió esto en una tienda de juguetes? Mira qué muñeca o qué muñeco. Pero no, mis ángeles, son ustedes que se van a ver hermosos esta semana, así es de que a disfrutar la semana, y nada de andar entregando el corazón, nada más porque ustedes creen que algo tiene cualidades maravillosas cuando no tiene ninguna. Están atardidos, mis ángeles. Porque esta semana las enfermedades no van a ser físicas, van a ser del corazoncito. Ya lo saben, entonces. Y bueno, en el tema del dinero, ¿cómo creen que me les va a ir? Pues fíjense que cuestiones de dinero esta semana va a ser muy buena para Géminis, sobre todo para los que se dedican al comercio. Se les va a facilitar un poquito más la situación. Hay muchos de ustedes que luego me dicen, es que, pues yo estoy trabajando, pero me dices que me va a ir bien en dinero, y de repente, pues yo espero que me suban el sueldo y no. Mis ángeles, es muy diferente la situación para una persona que tiene control sobre cuánto puede ganar, porque son independientes, porque trabajan, pues no sé, con ventas que llevan comisiones altas, en ocasiones a una persona que tiene un salario fijo. Las personas que tienen un salario fijo, que de repente venden alguna cosita, o no sé, mis ángeles, que tienen parientes que les ayudan con dinero, aquí es donde yo creo que se les puede beneficiar, pero si tenemos un sueldo fijo, mis ángeles, ya no es cosa de astrología, es que las cosas son como son. Más bien esta semana, como en las pasadas, la invitación, mis ángeles, es a que cuiden el dinero, a que no gasten por gastar. Vale más, mis ángelitos, quedarnos con ganas de alguna cosita este mes, y dormir muy tranquilos, a tener un montón de cosas, y estar con el Jesús en la boca, porque no sabemos cómo vamos a arreglar algún problema. Así que ya lo saben, mis ángeles, bien atentos esta semana. Y bueno, en el trabajo, en el trabajo, mis ángeles, lo más probable es que ustedes, a pesar de que tienen un buen ambiente de trabajo, algunos de ustedes, si van a sentir la necesidad de un cambio, ya sea que se la lleven bien con todo el mundo, o que ya estén hartos del lugar en el que trabajan, pues esa necesidad de cambio, de Géminis, de hacer cosas diferentes, de salir de la monotonía, me los puede llevar a tomar malas decisiones. Aquí entra lo que les dije en el video del intro, mis ángeles, que hay que pensar bien las cosas, este mes hay que pedir consejos, ¿de quién? De los que saben más. No vamos a pedirle un consejo de cocina, a alguien que no sabe cocinar, ni le vamos a ir a pedir un consejo de matrimonio, a alguien que lleva quién sabe cuántos divorcios, y de pilón, con la pareja que tiene, si agarra golpes, se gritan y se maltratan, hay que buscar una persona que sea adecuada, para darnos el consejo, porque igual a lo mejor le piden el consejo, de cómo vivir en armonía, a un ex policía, que dicen ustedes, ay no, pero cómo es posible, pero resulta que en la actualidad, el hombre enseña yoga, y se hizo súper relajado, esa es la persona correcta, mis ángeles, simple y sencillamente, no se me vayan por personas, que en la actualidad, ustedes ven que tienen una vida caótica, y cuando hablamos de lo que es el ámbito profesional, mis angelitos, hay que estar muy al pendiente, porque cada cosita que hacemos, nos afecta, cuando nos dedicamos a una actividad, siempre chocamos con las mismas personas, los mismos compañeros de trabajo, los mismos jefes, porque si estamos en el mismo gremio, pues nos seguimos viendo, aunque cambiemos 10 veces de trabajo, y pues que se dé una mala recomendación de nosotros, nunca es bueno, así que muy profesionales, mis ángeles, si están pensando en tener un cambio, vamos a buscar que ese cambio, se dé de una buena manera, un cambio que esté bien pensado, bien calculado, no vaya a ser, mis ángeles, que por andar haciendo cambios, de repente se me queden incluso sin dinero, así que bien atentos y mucho ojo, y digo mucho ojo, porque si no tienen algo que sea sólido, algo que sea seguro, mejor a mantenernos donde estamos, y ya sé, es que abuela, todo el año nos has dicho que el mejor lugar es donde estamos, bueno, mis ángeles, no andamos cortando flores por el campo, tampoco es que tengamos un atardecer en la playa, estamos en pandemia, no hay dinero, la gente tiene miedo de salir a la calle, bueno, algunos los veo muy relajados, pero la gran mayoría, mis ángeles, están pensando más sus inversiones, el dinero no está circulando como circulaba, las cosas han subido de precio, tenemos más gastos, menos entradas, precisamente por eso les digo que lo piensen, ya vamos saliendo, vamos a esperar después del primer trimestre del 2022, y ya platicaremos, mis ángeles, pero esto no se ha terminado, y lo más seguro es que en enero, volvamos a tener otra época bastante difícil, por eso es importante mantenernos donde estamos, cuidar nuestros trabajos, y evitar meternos en problemas, entonces ya lo sabes, no hay nada sólido, te me quedas donde estás, y mejor si estás en lo que es tema de comercio, seguros, etcétera, aprovecha, porque esta semana vas a estar súper persuasivo, si le quieres vender arena a un árabe, se la vas a vender, si le quieres vender una paleta de hielo, a un esquimal, te la van a comprar, así que a trabajar, y mira, los sueños guajiros, los dejamos para el próximo año, y bueno, en casa con la familia, con la pareja, y con los amiguitos, pues fíjate que aquí también Mercurio, y Marte, van a estar influyendo maravillosamente, con tus relaciones, esta semana, mis angelitos, vamos a aprovechar, que te estás comunicando bien, para poner, ahora sí, que tus hasta aquí, donde tú sabes, que te pueden ocasionar problemas, si estamos permitiendo cosas, que, pues nos sacan de quicio, pero para no pelear, nos quedamos callados, esta es la semana, donde con una sonrisa, puedes decirle, a tus parientes, o familiares, oye, a mí me encanta que vengas, me encanta verte, o me encanta que vivas conmigo, pero me encantaría también, que dejaras de hacer, tal y tal, y tal cosa, porque fíjate que me molesta, y no quiero, que tengamos un pleito, por esas tonterías, hay que decirlo, que no nos parece, porque acuérdense, mis ángeles, que yo aquí les digo, cada rato, el que calla, otorga, cuando no decimos, algo, nosotros, cuando nos están molestando, o alguien se está aprovechando, de nosotros, esa persona entiende, que no nos molesta, y lo va a seguir haciendo, así que esta semana, es semana, para poner límites, mis ángeles, aprovechen, que van a andar muy cálidos, aprovechen, que se van a estar comunicando, maravillosamente bien, y también, por ahí, mis ángelitos, asesoren, algunos familiares, que andan medio perdidos, ustedes tienen, muy buenas ideas, y dan soluciones, muy prácticas, la mayoría de las veces, hay que ver, que es lo que le está pasando, a la familia, y aportar nuestro granito, de arena, total, mis ángeles, si agarran el consejo, bueno, si no, pues cada quien sabe, cómo se maneja, pero ustedes, mis ángeles, vamos a tratar de ayudar, si es que lo podemos hacer, y a disfrutar esta semana, mis ángeles, es todo lo que les queda, a disfrutar esta semana, a verse bellos, y a tomar buenas decisiones, pero bueno, hasta aquí me quedo con ustedes, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, de que se hayan quedado conmigo, hasta el final de este video, y ya lo saben, si les gustó, me regalan su like, si no están suscritos, a mi canal, suscríbanse, se van a divertir, y si quieren ayudar a la abuela, por favor, compartan este video, con todos sus amiguitos, y sus amiguitas, pero bueno, mis ángeles, que tengan una excelente semana, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo, gracias por su tiempo,